Por él, por él, por él, por él, por él, te confiesa en Félix, que nos trajo Andrés ahora, cuando nos trajo Andrés ahora, que me encanta que salimos, hasta cuando le agarramos la Richeri, hasta Camino Negro, todo esto, ay, puchisimo, eso, digo, la verdad, gracias a que llegamos bien, porque la verdad, que hoy día 31, que no sabíamos que era 31, no, 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 no Pero vino con su casita con tres vinos, con sus cuitos de regalar, dos sillas de regalar y tres vinos.